Música Ciertamente que nosotros, por la decisión de generar, la directiva de la Cámara, apoyando lo que es el crecimiento y el avance y poder tratar de hacer un buen trabajo a nivel de la policía, hemos aportado un equipo tecnológico después de haber hecho un levantamiento con nuestros técnicos, tanto de la Cámara como de la cooperativa, y resultó que el equipo que nosotros elegimos y compramos le va a ser de mucha utilidad al servicio de contrarrestar y hacer un trabajo ciertamente dinámico y con rapidez a la población. Si la policía tiene equipo y tiene un personaje realmente preparado como lo tiene actualmente, usted, podemos estar totalmente seguros en el comercio, en la ciudadanía, de que el delito, la delincuencia, el crecimiento y el avance que hemos anunciado, que hemos dicho siempre, que ha tenido la delincuencia en el país, pero en específico que ha tenido la delincuencia, creo que se va a contrarrestar. Estábamos haciendo mamificación del delito, y eso nos ha ayudado bastante. Entonces, la computadora que tenemos en la creación de ciudadanos no tiene la misma preparativa que tiene esa computadora. Y en una reunión que sostuvimos con la Cámara de Comercio, los maltos, le planteamos la situación, y ellos la vieron con muy buenos ojos, como siempre, apoyando lo que es su... apoyando siempre su... la provincia actual, los empresarios de aquí, y atinados, y nos apoyaron, y hacernos un aporte que fue este sistema de alta tecnología para nosotros, en atención a los ciudadanos, hacer mapificación del delito, y así focalizar más, y ser más objetivos en el servicio de las ciudadanas de la provincia. ¡Gracias!